Música 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 Con secrita seleccionada Sigue de frente para ir con el centro de las calles, ¿vale? Mándalo a la derecha adelante, cuando tú puedas Mándalo a la derecha adelante Alta Roja Voy a cogerlo del centro, ¿vale? Y se lo indico No, 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 usted estáje aportada Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Cuidado, que tengo tiempo a este terro ¡Vámonos! ¡Noven! ¡Noven! Yo soy el señor. ¿Vale? ¿Querés estar bien? Yo soy el señor. Sí, sí. Ya está resucitando Diego, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Claro! ¡No tenemos falta! ¿Y lleva ya el premio de la Masina? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Un puntito, David! ¡Un puntito, hijo! ¡Bien! ¡Cuántala, amigo! ¡Cuántala, amigo! ¡Cuántala! ¡Un puntito! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Aquí va un poquito a parar! ¿Se ha tirado? ¡Aquí va ahí eh! ¡Prepara la vuelta! ¡Aquí va un poquito más! ¡Sí, sí, sí! ¡Una miguita ahí! ¡Prepara la vuelta! ¡Derecha! ¡Salvi para! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Una pata! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!